que están allí, que me ven en esta plataforma y que me adoran y me quieren ay, porque, santo Dios, ¿cuántos minutos van? ay, me estoy siguiendo, bueno, sigamos, porque ya vamos a terminar entonces, mis queridos amigos, pues, ella se sienta ahí en el columbio y comienza a columbiar pero en la sesión de fotos tenía exactamente los mismos zapatos de Cristian santo Dios, después de que usaste los zapatos con esos dos pies que parecen dos cachangas parecen el pie de la Piggy, dos cachangas inmensas me imagino que le pusiste a esos zapatos tres tallas más ahora entiendo, porque la hija se tomó, pues, los zapatos dándole la suela roja a la cámara hoy, qué guachafa también eso no se hace ¿por qué le agrandaste los zapatos a aquella criatura inocente? por cierto, tengo que decir una cosa acá qué linda se veía tu hija el maquillaje hay que decir, lo del César, lo del César qué linda se veía qué linda figura tiene que sí, linda chica claro que sí, ¿por qué no hay que decirlo? pero le agrandaste los zapatos con esos hoyos ¡soy un caso, mamacita! ¿por qué haces eso? eso no se hace claro que no pero lo hiciste ay, qué malvada que eres ahora cuando vaya a la fiesta de graduación ¿cómo se va a poner esos zapatos? ¿lo va a tener que llenar con algodoncillo para que no se le salga la pezuña? espero que no le hayas dejado mal olor a los zapatos no, 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 no si no, ya sabes por otro lado, pues y para ya ir terminando este episodio de Rodolfo del Prado desmenuzando todas las cosas que han pasado a lo largo del tiempo juntamente con ella, pues todos sabemos, pues que Jorge Bernal se mudó ¡qué linda casa, Jorge Bernal! me encantó la casa una casa esplendorosa hermosa ¡qué linda casa! yo quisiera una casa si no la tengo solamente lo único que ha parecido a la casa es el color ¡ay, sí! blanco me encanta el color blanco pero a la hora que él comienza pues a dar un recorrido por aquella casa hermosa llega a la oficina de su esposa ¡ay! y Jorjito Bernal dentro de la oficina comienza a decir mi esposa, pues porque sabemos que ella es asesora de vestuario y que en algún momento también fue la asesora de la chancholina chancho bala de la chompiras comenzó a mostrar de todas las fotos de todas las famosas que tenía alrededor ¡ay, sí! ¡claro! y a la hora que mostraba las fotos comenzó a mencionar nombres como Ailí Mujica ¡claro! ella le dio el vestido a Ailí Mujica la arregló a Ailí Mujica la asesoró a Ailí Mujica también mencionó a Cavi mencionó a Jessica mencionó al programa Un Nuevo Día y obviamente entre otras más a Rachel ¿y dónde estaba tu foto? si tú también fuiste en algún momento asesorada y vestida por ella ¡ay, mamacita! no te mencionaron ¿cómo te habrá dolido en el alma? lo más seguro que tu foto haya ido a parar al tacho de la basura y a ti que te encanta botar la basura anda por la casa Corjito Bernal a recoger la basura a ver si tu foto no está allí porque no estaba en esos marcos de esa hermosa casa que habían comprado o alquilado no lo sé no está ¿qué pasó, mi amor? ¿dónde está? ahora entiendo los mensajes subliminales que mandaste en el episodio del zapato de suela roja ay, mamacita ahora sí podría decir que podría ser hasta un episodio del duende maldito bueno amigos la música antes de despedirnos esa es la música del pueblo africano yo soy chancholina chancho de las óperas chancho 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 bueno amigos mi nombre es Rodolfo del Prado el Grande y he venido obviamente a robarte una sonrisa siendo el hijo del rey aquel hombre que brilla con mis propias que viene a entretenerte y a decir las cosas que merecen el mundo del espectáculo y de la parándula con sus propios errores porque lo que plasmo aquí son los errores de ellos mismos espero que se hayan divertido conmigo que les haya robado yo una sonrisa y obviamente pues me despido diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es esa actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y los saludos que tenía para el día a todas mis seguidoras lo voy a dejar para el próximo programa porque esto se extendió demasiado pero no me he olvidado de ninguna así que ya saben recuerden que yo estoy aquí para robarte una sonrisa ARIGUA Jajajaja